Una pregunta que todos nos hicimos al empezar Diamond dice un breakable es ¿Dónde está el segundo yo de Yosuke? Y la verdad es que la respuesta es fácil de responder ya que su segundo yo está en su nombre En la palabra Suke, más bien dicho Kanji Ya que si vamos y le ponemos en el traductor Yosuke vamos a ver que nos vale Jojo Esto debido que el Kanji de Suke se puede leer como Jojo Así que sí, técnicamente Yosuke se llama Jojo